Estamos junto a las personas que le están pasando mal todavía a esta hora de la noche en la ciudad de Rosario en función de que hay evacuados aún en Rosario porque la tormenta ha hecho estragos no solamente aquí en la ciudad sino también en poblaciones aledañas porque ha habido piquetes durante esta jornada, porque ha habido cortes de energía eléctrica agua dentro de viviendas en las esquinas, bueno, problemas para todo el mundo lo que nos ocurrió a nosotros es precisamente la muestra de violencia que se vive a lo largo y a lo ancho de la ciudad en diferentes episodios, en diferentes situaciones De prensa no estamos ajenos, un poco hablamos fuera de cámara de que en realidad el hecho de estar tanto tiempo en la calle a uno lo expone, y es tu caso, más tiempo a esta violencia larvada que está a segundos de aflorar cuando uno menos lo piensa, en una situación Pablo que nos tomamos unos minutos para dar cuenta para que efectivamente vos relates cómo sucedió en primera persona porque efectivamente fuiste testigo y víctima además de un episodio azaroso y a la vez que tuvo la suerte por medio, sinceramente por la gravedad que reviste el hecho insisto, para aquellos que a lo mejor se conectan con la noticia sería bueno que vos lo comentes Bueno, sí, es raro para un periodista contar algo en primera persona, no es lo habitual uno hace crónicas respecto a situaciones de terceros en este caso estábamos nosotros a punto de cubrir justamente una de esas situaciones un piquete que se estaba gestando a propósito de los problemas causados por la tormenta entre vecinos de la zona oeste de la ciudad, en Presidente Perón y Provincias Unidas Claro, digo que se estaba gestando Lucas porque en ese momento cuando nosotros pasábamos por allí con el móvil de Radio 2 se estaban colocando las cubiertas que luego iban a ser quemadas como suele hacerse, también se estaban colocando las ramas bueno, la idea era impedir la circulación vehicular El motivo obviamente, la indignación de muchos vecinos traducido en la impotencia de buscar una solución rápida a el anegamiento en muchos sectores, el perímetro, ¿no? en los alrededores de esa zona de Presidente Perón y Provincias Unidas por eso nosotros nos detuvimos y vimos como los piqueteros, los manifestantes directamente comenzaban a arrojar piedras a las personas que todavía pretendían pasar porque había algunos resquicios para hacerlo en ese momento y ante el piquete yo utilicé mi teléfono celular como uno suele hacer también para informar a la producción de la primera mañana de Radio 2 de lo que estaba pasando y de golpe siento un estruendo terrible una explosión la verdad es que lo primero que se me vino a la cabeza fue que había, era un tiro eso que no era un piedrazo como por ahí después traté de imaginar, me bajé del auto, me encontré con con los manifestantes, me dijeron que había pasado un automóvil color blanco un Renault 19, que una persona esgrimió un arma desde ese vehículo y que producto de eso, bueno, las consecuencias estaban a la vista no solamente en el parabrisas que terminamos de ver las imágenes del auto sino también en la pierna de uno de los manifestantes un chico muy joven que me la mostraba y estaba ensangrentada y también, no solo ese parabrisas roto que ustedes ven ahí sino también la chapa del capó del automóvil da la sensación del derrotero que tomó la bala yo no sé si es una bala que ha rebotado en algún lugar me da la sensación de que este automovilista, si esto es así intentó amedrentar a los manifestantes para poder pasar porque los manifestantes también lo amedrentaban a él a piedrazos uno, Lucas, a esta altura no sabe bien lo que sucedió también me dijeron que había un móvil de la policía allí un patrullero que desapareció muy rápidamente yo no lo pude ver, pero sí, las pruebas están a la vista recién miramos las imágenes, yo escuché el estruendo estaba dentro del auto y la verdad es que si ese parabrisas no se interponía entre la bala y entre mí yo no sé si estoy acá en este momento para regatar el episodio es que realmente es así, ¿no? fíjate vos y lo muestra claramente la proximidad con el asiento del conductor y lo cercano que estuvo el proyectil más allá de que haya sido un rebote de cualquier persona que se sienta, ¿no? imposibilidad también de poder advertir la situación de tu parte o poder planificar algún tipo de escape o de reacción porque eso es una fracción de segundo además, bueno, preguntarte también si en algún momento alcanzaron a identificar a alguien, entiendo que no me dijeron allí que los manifestantes habían uno de los manifestantes había anotado la patente de este R-19 Blanco yo al principio, la verdad bueno, por supuesto que nadie quiere tratar de manera peyorativa a nadie desde ya que sí, Lucas pero creí que eso, porque yo no vi otra gente creí que venía de los propios manifestantes que estaban muy violentos o sea, cuando uno pretendía avanzar se enojaban después apenas descendía ellos se acercaron también a mí y me dijeron, mirá, pasó un auto y disparó yo estaba a punto de cubrir ese episodio era eso, trasladarle a la sociedad el padecimiento de muchos rosarinos que en ese caso estaban allí manifestándose de esta manera lo que pasa es que la verdad es que nuestra intención y sigue siéndolo en ese momento de la mañana era tratar de apaciguar las cosas y decir que con esto no se conduce absolutamente a nada porque ya de por sí estamos viviendo los rosarinos situaciones violentas por los problemas que ha traído aparejada la tormenta y sumar este tipo de cosas me parece que por empezar no soluciona nada rápidamente y hay que seguir esperando para que la solución llegue porque me parece que las autoridades están trabajando en ese sentido sí, sí, se me ocurría hacer simplemente un apunte a propósito del archivo de la memoria que uno tiene en la cabeza por estar en esta ciudad y trabajando desde hace un tiempito y 11 años atrás nuestro colega Claudio Verón lamentablemente en un episodio que lo tuvo nuevamente en primera persona como víctima de un episodio de violencia en circunstancias en donde el país se conmocionaba con lo que fue luego la salida anticipada del gobierno de Fernando de la Ruga aquí 6 víctimas obviamente como consecuencia de los saqueos también recibía un proyectil por una bala también perdida no identificada a la persona parapetado en un domicilio cuando comenzaron los hechos de violencia en la zona suroeste de la ciudad y bueno, nada, tuvo que ser hospitalizado en este caso el colega episodio que se remonta 11 años atrás con las mismas características trabajadores de prensa que fueron a cubrir lo que efectivamente estaba pasando en las calles bueno, una vez más pedir calma ante estas situaciones es probable que la lluvia continúe Lucas lo peor que podemos hacer es engendrar más violencia generar pelearnos entre nosotros como siempre decimos calma, tranquilidad porque esto no conduce a nada bueno, como comentario de nuestra parte por supuesto nuestra solidaridad como amigo y compañero de trabajo afortunadamente estoy muy bien no me pasó nada y uno puede contarlo eso es importante y de alguna manera también la repercusión que tuvo el hecho que efectivamente ha tenido muchos medios nacionales requiriéndote y entiendo yo bueno, la satisfacción quizá dentro de lo peligroso del hecho de que la mayoría de la comunidad periodística se ha hecho eco de esta situación como corresponde además y con todos quiero agradecer también a la policía que a través de la división judicial se ha comunicado conmigo nos falta publicar algunos detalles también al sindicato de prensa Fopea una organización periodística que desde Buenos Aires nos ha llamado así que bueno en buena hora que eso suceda también 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 que